Vamos otra vez. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que nos guste leer. Esta es como la vez número mil que hago este video. Te pido disculpas, los videos normalmente salen los jueves, pero ayer no sé por qué no se grabó, YouTube no me está criando y ahora estoy grabando por otro lado a ver si podemos subirlo. Así que crucemos los dedos y que puedas estar viendo esto. Hoy tengo un libro excelente, lo terminé justo ayer y no podía, no aguantaba el momento para ir a hablarte sobre este libro. Te lo presento. Se llama Siete y el tigre era piento de Leonardo Oyola. Yo ya leí algo de Leonardo Oyola y seguramente al final va a aparecer la otra review de un libro que me gustó muchísimo que se llama Kriptonita y que en este momento se está presentando la película en el Festival de Cine de Mar del Plata acá en Argentina. Y la verdad que me gustó mucho y se ganó una carta blanca como para decir, bueno, quiero leer más y quiero ver si me sigue gustando lo que propone este escritor. Y esto es lo que conseguí. Este libro es su primera novela, se publicó en el 2004 y es una novela policial, un género al que le tengo cariño, así que fui contenta a comprarlo. Me gustó muchísimo el libro y ahora te voy contando un poco de qué se trata y las cosas que me parecieron y me llamaron la atención para que lo hacen como único. Se trata básicamente y al principio, especialmente la primera parte, de una historia de asesino serial clásica. Pero tiene algunos detalles que me sumaron un montón. Me gustó mucho que está situada como a principios del siglo XX en Argentina, en Buenos Aires. Entonces tenemos una onda muy tanguera, muy arrabalera, muy de machos, muy de esos momentos que te acompaña todo el tiempo. Y creo que fue parte de la estética que se nota en el lenguaje. El lenguaje se nota como sobrecargado, como lleno de aristas, de palabras a veces como súper importantes. Y ese marco que te acompaña me gusta muchísimo. Y la historia tiene un grupo de malos, muy malos, que la verdad que están muy bien hechos y que son muy interesantes y que son realmente malos. Tenemos al inspector, que tiene sus características. Es un personaje que también me gustó mucho porque siempre que el inspector tiene algo y me encantó los detalles que este tiene. Y alguno que otro personaje que también me pareció muy interesante. La primera parte del libro, como te dije, va tranquilo y va como un asesino serial. Y un asesino serial que están tratando de ver quién es y están viendo si esta banda de malos, me gusta la asociación donde la banda se llama como la orquesta del Tigre de Apiento, que es como el director de la orquesta. Entonces están viendo si es estos maleantes los que fueron. Y después la segunda mitad del libro, ahí vienen como las sorpresas increíblemente buenas que descubrí. Donde cambia todo. Y todo lo que creías y el que pensabas que iba a hacer y cómo iba a terminar el libro, no termina así, para nada. Y ahí entra un gran tema que es la traición. Y todos los que creemos que eran no son los que parecen. Y se hace todo mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque se sigue muriendo gente, ya queda cada vez menos, y estás con ese interés de saber quién fue y por qué está matando todo lo que está matando. Así que, recontra recomendado. A mí me hizo acordar mucho más no cosas que leí, sino a cosas que vi. Me hizo acordar a True Detective por la cantidad de sangre, por cómo estaban presentadas las víctimas. Así que me pareció muy interesante ver esto leído y no en una pantalla. Y me gustó muchísimo. Te voy a leer un poquito para que tengas una idea de lo que podés esperar cuando lo veas. Déjame ver dónde tengo marcado. Un hombre como él podría tener una mujer mucho mejor. ¿Y qué es una mujer mucho mejor? Quiso saber, casi ofendido el inspector. No sé, alguien de su clase social, creo. Sepa Sargento que Lebón en su infancia fue muy pobre. Y eso marca. Uno jamás se olvida de dónde viene. No importa lo que se hacienda. Es un compromiso que se hace con uno mismo. Y no por eso se celebra la miseria vivida. El tigre harapiento no quería una mujer mucho mejor. Buscaba una buena mujer, que no es lo mismo. Y buenas mujeres se encuentran, ironía del destino, en la abundancia de la pobreza. Y muy pocas en el círculo en el que usted lo delimita. Lebón es muy inteligente. También nostálgico. Ya veo, no era entonces un metejón. Para Lebón, Lady Lanoui era un sueño. Ahora, solo un retazo del amor que supo abanderar. Los dos hombres se quedaron en silencio. Estaba oscuro. El ardiente colorado del extremo del cigarrillo consumiéndose era la única luz encendida ahí en el exterior. Hasta que un relámpago hizo que fuera de día durante un segundo. Después, un trueno manso y largo se hizo sentir. Lindo, ¿no? Como arrabalero. Como épico. Me gustó porque es como... como épico. Bueno, así que contame. Esto es todo. Gracias por estar del otro lado. Contame vos si lo leíste, si te gustó, qué te pareció, qué leíste a este escritor o cuál es tu último libro sobre estos signos seriales que querés recomendar. Y para cerrar, algunos avisos parroquiales. Primero, estamos de festejo. Ya somos 100 subscribers. ¡Yay! Segundo, si conoces a alguien que le interese, que se consuscriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Queremos más gente. Me encanta charlar con ustedes. Y para que sepan, más o menos entre lunes o martes vamos a tener el video polémica. Y la idea de ese video es charlar. Es como si fuera que nos juntáramos en un bar a tomar algo y charláramos de cosas relativas sobre literatura. Y todos los jueves, sí, todos los jueves, hacemos una reseña sobre algún libro. El jueves que viene, como estamos en festejo de 100 subscribers, vamos a hacer algo con un título que se llama 100. 100... a ver si imaginan de qué se viene. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias y ¡hasta luego!